El RENATEA como organismo encargado de la cuestión de la registración e inclusión de trabajadores rurales organiza en los distintos lugares donde se encuentran los trabajadores encuentros en donde durante un día, un día y medio, se debaten las cuestiones vinculadas a sus derechos, cuestiones vinculadas a su organización, temas vinculados al trabajo en concreto, como higiene y seguridad de trabajo, temas vinculados a su inclusión en el marco de las familias como son los emprendedores y trabajadores rurales. Y bueno, hoy con la presencia de más de 100 trabajadores representantes de distintos lugares de la provincia, se realiza este encuentro en el que concurro y bueno, apoyando este tipo de actividad que no es otra cosa que trabajar sobre un sector que siempre fue convidado de piedra de políticas de Estado y que en los últimos años, mano del Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y los municipios en un trabajo integrado y conjunto, estamos llegando a un nivel importante de toma de conciencia de sus derechos y que el trabajador rural es un trabajador de primera con todos los derechos como cualquier trabajador en la República Argentina. Es un sector que ha estado invisibilizado, muy disperso, con poco acceso a la información. Entonces el RENATEA ya sea, este es un espacio colectivo, pero además que supone muchos encuentros previos. Encuentros con los trabajadores en las mismas fincas, encuentros con los trabajadores en la delegación, reuniones que realizamos durante los fines de semana o en la semana por la tarde fuera del horario de trabajo y que además también tenemos una lógica de reuniones con el sector empleador, porque nosotros somos el organismo nacional referente en la relación tanto con los trabajadores y empleadores del sector agropecuario. Contamos con un apoyo muy importante a través de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Seguridad, que hoy justamente nos están acompañando aquí y van a tener a cargo, digamos, todo ese momento. ¿Cómo se encuentra la situación de los trabajadores rivales en Recreo, teniendo en cuenta que, bueno, en muchas de las localidades están llevando a cabo diferentes trabajos? Estamos trabajando, inclusive hay gente que está trabajando con el tema de alfabetización. Ahora firmamos un convenio para la capacitación y brindarle distintas capacitaciones. Bueno, ustedes saben que somos de una zona preferentemente ganadera y, bueno, se trabaja, por supuesto, sobre este tema. Lo que más queremos, en especial, es que tengamos a la gente registrada, que es lo que más necesitamos.